Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Azal Suba actualmente está lidiando con muchos proyectos nuevos. Recibe muchas ofertas y estas ofertas la emocionan. Está tratando de elegir el proyecto correcto porque participó en su primera serie de televisión. Está muy preocupado, el motivo de su preocupación es que pensará que su serie no se verá mucho. La hermosa actriz es bastante ambiciosa. Solo hay una cosa buena en ser tan exigente y ella va a estar en un gran drama. Se dice que Azal Suba filmará una serie de televisión con Murat YL de RM. Tenemos mucha curiosidad acerca de cómo se filmará el programa. Después de que terminó su última serie, se enojó mucho y no pudo salir de su influencia durante mucho tiempo. Pero ahora está muy ilusionado con nuevos proyectos. Azal Suba participa actualmente en muchas entrevistas para la promoción de su nueva serie. La hermosa actriz está muy emocionada con las entrevistas porque está involucrada en un proyecto exactamente como ella quiere, entonces, ¿qué hará la hermosa actriz? Erken también mencionó un trabajo en su entrevista con Azal. Diciendo que tenían un amor muy emocionante y que ella estaba muy feliz con eso, Azal Suba actualmente está contando los días para casarse. La bella actriz también explicó por qué prefería a Erkenmerick. Supuestamente, le gustaba que su amante fuera más romántico y se enamoró de Erkenmerick mientras que él también era romántico, inteligente y guapo. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.